Muy buenas tardes fanáticos de Youtube, ¿cómo están? Aquí es Regun nuevo canal, obviamente espero que estén mega, abran bien Acá es Regun nuevo video en la cual les hablaré sobre los abuelos, personas fantásticas del mundo 5 tipos de abuelos que todos querríamos tener Los abuelos son maravillosos, cada uno de ellos tiene sus características particulares Que lo hacen único e irrepetible Existe tantos tipos de abuelos como gente que hay en el mundo Y aquí te quiero mostrar algunos que todos querríamos tener Número 1, los abuelos modernos Son aquellos abuelos que se adaptan a los tiempos que corren Ellos tienen celular, saben usar una computadora e inclusive tienen cuenta en Facebook, Twitter e Instagram No les resulta desconocida el idioma que se emplea hoy en día Y es muy común escucharlo decir, te mando un Whatsapp con una foto de lo que quiero comprar Número 2, los abuelos viajeros Adoro a los abuelos que viajan a todos lados Siempre tienen historias para contar y disfrutan de conocer todo tipo de lugares, personas y cosas Son los típicos abuelitos que traen cientos de regalos para los nietos cuando regresan de sus travesías Además de miles de fotos y historias super interesantes para contar Número 3, los abuelos cuentacuentos Cualquier niño que tenga un abuelo que sabe contar cuentos puede decirse muy afortunado A veces ni siquiera necesita un libro Pues de su mente maravillosa salen miles de ideas Que se transforman en historias Que muchas veces no tienen final Porque continúan por semanas por semanas Esos abuelos sabrán leer con sus nietos Y sus regalos suelen ser libros De cuentos o novelas Que disfrutan muchísimo juntos Número 4, los abuelos cocineros Recuerdo cuando iba a la casa de mi abuela Que siempre comía muchísimo Era la típica abuela cocinera Que adoraba que sus nietos la visitaran Para llenarles el corazón de amor Y la barriga de comida Obviamente que los abuelos cocineros se dedican a las manualidades Ellas tejen suéteres hermosos Y ellos arman unos juguetes increíbles Número 5, los abuelos juguetones Que divertidos Ellos organizan unas pichamadas fabulosas con sus nietos Saben jugar a muchos juegos que a veces tenemos olvidados Y conocen otros que se transforman en los preferidos de los nietos Las cartas, los dados y los juegos de mesa Nunca faltan en su casa Y muchas veces toda la familia se reúne alrededor de su mesa Para disputar interesantes partidos de bingo O de dados Que intercalan con ricos, postres y muchas pero muchas risas Estos abuelos son los que todos querríamos tener Quizá tú tienes uno que une varias características Piénsalo Le gusta usar su teléfono Jugar a las cartas y cocinar Entonces puedes decir que tienes mucha suerte Porque tienes un abuelo o abuela Genial Bueno, esto ha sido todo el video de hoy Por favor dale un like y suscríbete para más videos Bueno, eso ha sido todo por hoy Chao Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Gracias.